El consultorio jurídico itinerante de la UCLAE brinda asesoramiento jurídico gratuito a personas de bajos recursos y puede ser llevado adelante gracias a un acuerdo de la Universidad CLAE con la Intendencia de Maldonado. Desde que comenzó en 2016, el consultorio itinerante de la UCLAE está recorriendo el departamento de Maldonado, brindando información y asistencia letrada a los vecinos de la zona y sus alrededores. El consultorio se ha llevado a cabo en distintas localidades como Gregorio Aznares, Solís, Las Flores, Pan de Azúcar, La Capuera, San Carlos, Aiguá, Balneario Buenos Aires y Garzón. En todos estos años que el consultorio itinerante lleva recorriendo el departamento de Maldonado, han participado más de 100 alumnos y se atendieron más de 700 consultas. En el año 2022 se recibieron 181 consultas y en el 32% de los casos se prestó asistencia letrada. Estoy muy contento, muy agradecido por esa venida para el azúcar, porque para nosotros es muy difícil pagar un abogado. Muy bueno el servicio que están brindando, porque los que no podemos pagar un abogado, acá lo tenemos gratis. Es impagable para nosotros la atención que nos dan y que sigan así, por favor, que no falten nunca. El consultorio jurídico itinerante de la UCLAE es un servicio necesario y cumple una función social importante. UCLAE. Comprometidos contigo.